Decent Machinery, Decent Services Decent Machinery garantiza la durabilidad de sus ventiladores centrífugos de alta temperatura mediante el uso de aleaciones resistentes al calor, estructuras reforzadas y sistemas de refrigeración avanzados. Estos ventiladores están diseñados para soportar temperaturas extremas de hasta 850 grados Celsius, lo que los hace adecuados para aplicaciones industriales de alta temperatura.